Muy bien, estamos viendo pues el mapa de Chile, frontera con Perú, pero vamos a conversar con Carlos Escafieles, analista internacional, que conoce muy bien tanto Chile como Perú, para saber cuáles son las implicancias. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a Geomundo. ¿Cuáles son, crees tú, las principales implicancias de esta crisis migratoria entre Perú y Chile? Paola, Jorge, un agrado saludarlos en esta tarde. Mira, yo quería partir, Paola, antes de irnos a la implicancia, contándoles una muy buena noticia. Y esa buena noticia es que en las próximas 48 horas, consecuencias del despliegue de gestiones que han realizado las cancillerías, tanto de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, deberían estar llegando a un acuerdo, un mecanismo operativizando básicamente lo que podría ser la implementación de un corredor humanitario terrestre y para casos muy puntuales, muy críticos, para niños recién nacidos o mujeres o quienes adolecen de alguna enfermedad, un puente aéreo. Y en esa misma línea, destacarte que la situación que hemos visto que pudo haberse desbordado durante, me refiero a las diversas declaraciones que hubo durante el reciente fin de semana, decirte que hay que hacer un llamado a la mesura, a la sensatez y básicamente a desmitificar y bajarle el tono, bajarle las revoluciones a la cantidad de fake news que nos han inundado durante estos días. Y finalmente señalarte que esta situación, no solo la situación que vivimos, que por lo demás es una crisis migratoria, que tiene efectos indudablemente y que podría convertirse incluso en una humanitaria, no solamente hay que mirarla desde las cordilleras, desde la cordillera de Chile y de la cordillera del Perú, sino que además hay que involucrar a Ecuador, a Colombia y Venezuela, y además identificar a quién es el principal responsable de este éxodo de casi ocho millones de venezolanos, y me refiero al señor Nicolás Maduro. Las implicancias son bastante complejas, por eso te decía yo que hay que obligarnos a desarrollar esta situación que vivimos con mucha mesura, porque recordemos que Chile y Perú son dos naciones que mantienen 200 años de una tradición, y mantienen además una relación bicentenaria con una política que ha logrado consolidarse y madurar de manera profunda la relación entre ambos países y no podemos finalmente, por una situación como esta que se venía a venir, esta no es una situación reciente, resquebrajar o tensionar las relaciones diplomáticas como vimos durante la semana pasada. Recordemos que estamos frente a una situación migratoria donde hay migrantes, donde hay niños, pero vuelvo a decirte, esto se debería venir y lo importante es que el tema se aborte de manera latinoamericana y no solamente como un problema bilateral. Jorge. Carlos, quisiera, yendo un poco a las causas de este fenómeno que estamos viendo, evidentemente estamos hablando de dos procesos migratorios que comienzan en dos momentos distintos. El caso de Haití comienza en el año 2010 después del terremoto, y en el caso de Venezuela podríamos decir que más o menos en el año 2013. Y sabemos cuáles fueron los factores de empuje que llegaron a estos migrantes a Chile, pero ¿cuáles son los factores de empuje en términos económicos y sociales que están empujando a los migrantes a salir de Chile ahora? Muchas gracias, Jorge. Mira, yo creo que es importante poner el acento en lo siguiente. La situación que se ve en frontera, en donde en su mayoría son familias venezolanas, están saliendo de Chile de manera voluntaria, no están siendo expulsados. Y las razones que motivan su salida obedecen obviamente a condiciones económicas, a, básicamente, ausencia de posiciones laborales, a razones familiares, a reunificación, finalmente, a decisiones muy particulares que tiene cada grupo humano. Un dato de entrego que cerca del 10% del total de la población en Chile actualmente son extranjeros, son migrantes. Por lo tanto, la actual situación que se ve en estos momentos, básicamente son motivaciones muy particulares de cada grupo de extranjeros que decide salir de Chile. De hecho, te entrego un dato, de enero a la fecha han salido de manera voluntaria cerca de 2.000 extranjeros que estaban en el país. Claro, y además, Carlos, si bien este tema, al parecer, se podría resolver esta semana, debe haber afectado el intercambio comercial que hay entre Tacna y Arica, que están muy unidos, ¿no es cierto? Es un intercambio constante que se vio afectado, por ejemplo, por la crisis de la COVID-19 y ahora, con esto, aún más. Me toca un tema muy sensible, Paola. Efectivamente, además, yo, por mi anterior posición, conozco lo que significa la profunda relación que hay entre la macrozona sur del Perú y la macrozona norte de Chile. No solamente una relación económica y comercial, donde muchas veces funciona mucho mejor incluso que motivada por entidades gubernamentales. Es una relación muy sólida, sino que además hay intercambios de experiencias, familias, no solamente la comercialización de bienes, sino además de servicios. De hecho, recordemos que hay una oferta exportable que consume Chile, básicamente de servicios de salud, servicios de gastronomía, servicios de alojamiento, que claramente con esta situación se ve duramente golpeada, ¿no? Entonces, y por otro lado, lo que te decía al inicio, Paola, hay que ser muy cautelosos en todo lo que se ha construido. Chile-Perú hoy no tiene ningún capítulo pendiente. Por lo tanto, no podemos, por esta situación que tenemos, que es una crisis migratoria de carácter humanitario, afectar lo que tanto nos costó. Hay que ser muy cuidadosos y cautelosos en ello. Y yo saludo, fíjate que tanto la Cancillería, tanto Torretagli como nuestra Cancillería en Chile, hayan sabido manejar con la debida mesura y que el tema no necesariamente haya escalado, por ejemplo, a los jefes de Estado. El intercambio comercial que tenemos dos países, Paola, básicamente está hoy por encima de los 3.000 millones de dólares y flujos de inversión acumulados por sobre 31.000 millones de dólares en tanto la inversión chilena en Perú y la peruana en Chile, que se ha incrementado en los últimos meses, además. Y justamente, Carlos, sobre este punto que toca sobre el impacto que esta crisis va a tener en las relaciones bilaterales, porque hemos visto que han habido llamadas a los embajadores a las cancillerías, ha habido incluso una nota de protesta de parte de Chile por dichos del alcalde de Tacna, lo cual da cuenta también de la implicancia que tienen los actores subnacionales en la política exterior. Pero, ¿qué impacto crees que va a tener la resolución, digamos, un potencial acuerdo sobre un corredor humanitario en el desarrollo de las relaciones bilaterales entre Perú y Chile? Mira, yo te diría que básicamente el nivel de enseñanza nos va a evidenciar una vez más la madurez que tiene en este caso la relación binacional para poder salir airoso respecto de una situación que en algún minuto no hemos visto que se estaba desbordando, básicamente porque en el caso nuestro, en Chile, nuestro país agotó la capacidad migratoria, y bueno, y hoy tenemos una situación que no solamente convoca a ambos países, sino, te decía, deberían sumarse las demás naciones que de manera natural van a tener que ser parte de esto, pero en el plano binateral nos va a dejar enseñanzas, enseñanzas de cómo abordamos una situación de orden finalmente humanitario. Son familias, son niños, son personas que están buscando una salida, buscando llegar finalmente a sus países de origen. Entonces, te decía yo, una experiencia probablemente de otro tipo, una experiencia que no necesariamente habíamos visto de manera conjunta. Nosotros hemos profundizado Chile-Perú nuestras relaciones no solamente en el aspecto político, no solamente en aspectos culturales, sociales, políticos, económicos, sino que en lo social. Y yo creo que, de cara a esta relación 3.0, a la relación de los pueblos, a la relación que finalmente la hacen los peruanos y chilenos de a pie, hoy nos vemos enfrentados a esta situación y lo que nos va a quedar va a ser una experiencia en donde no nos va a quedar otra cosa que actuar de manera conjunta, velando sin lugar a dudas de manera legítima por nuestras naciones, como debería ser. Carlos, pero ¿crees que debió Gabriel Boric coordinar con el gobierno de Dina Boluarte antes de la salida de estos ciudadanos? Porque quizás la solución hubiera sido un avión, un vuelo humanitario desde Chile hacia Venezuela, por ejemplo, con quien tienen mejor relación. Mira, lo que pasa es que hay que, pongo el acento en esto, Paola, la salida de estos emigrantes ha sido voluntaria, no ha sido una salida incentivada, provocada, por eso te decía, no es que Chile los haya expulsado, ¿me entiendes tú? O sea, por mutuo propio han decidido llegar a la frontera y tú los ves. Hoy particularmente el número se comenzó a incrementar en la mañana, entonces esto no es una expulsión, no es una decisión motivada, no es que Chile los haya dejado en la frontera, por eso es que hay que desmitificar esto. Es una decisión unilateral de cada familia, claro, pareciera ser y probablemente se instale o se haya instalado esta percepción inicial errónea, porque vuelvo a decirte, no es así, no están expulsados, por lo tanto, no necesariamente, bajo ningún punto de vista, aplicaría aquí que en este caso el Ejecutivo chileno debería haber coordinado esto, porque no, vuelvo a decirte, nos fue motivado, es una decisión voluntaria de cada familia extranjera que está decidiendo salir y que claramente se dirigen a la frontera norte de Chile, sur del Perú, porque no lo podrían hacer por otra, no podrían salir por los pasos que tenemos Argentina o por los pasos que tenemos en Bolivia, porque la ruta natural para ellos es por la costa peruana y de manera inmediata Ecuador y seguidamente Colombia. Y, Carlos, quisiera que nos comentes sobre en qué medida hay un discurso de securitización de los migrantes en la opinión pública chilena. ¿Existe un ánimo público que esté condicionando, digamos, la posición del gobierno, una posición más dura con respecto a la política de migración en Chile? Mira, nosotros Chile hemos sido un país de vocación migrante, ¿ah? Y esta vocación migrante, Jorge, data desde 1990 a la fecha. Imagínate un país de 19 millones de habitantes que el 10% de su población sea migrante no hace otra cosa que finalmente mostrarnos como un país receptor que recibió procesos migratorios importantes, no solamente latinoamericanos, en donde estas personas hoy son parte plena de la sociedad chilena. Lo que ha ocurrido en los últimos años, y particularmente este en Chile, es que hay actos, se vieron sucesos de violencia muy cruentos, nunca antes visto, que finalmente se tradujeron en entregarle mayores herramientas a carabineros de Chile, a una de nuestras policías, a carabineros de Chile, a través de una ley que se llama Nain Retamal, en honor a dos próceres de carabineros de Chile caídos en acción. Y después de esto siguieron además presentándose incidentes de violencia y comenzaron a caer tristemente otros efectivos de carabineros de Chile a manos de delincuentes de origen extranjero. Hay que decirlo aquí, el delincuente es delincuente siempre y no necesariamente tiene nacionalidad. La delincuencia no tiene nacionalidad. Claramente eso ha originado una mayor preocupación por parte de la sociedad chilena naturalmente y en consecuencia, Jorge, el presidente Boric, en uso legítimo de sus funciones, ha decidido reforzar la seguridad en sus fronteras y, por lo tanto, esta medida además tiene un impacto en la Fiscalía Nacional, en donde el Ministerio Público chileno ha señalado que, por ejemplo, los migrantes indocumentados que cometan un delito o que se los encuentren en flagrancia cometiendo un delito, van a tener una prisión preventiva hasta que no se les puede identificar. Pero vuelvo a decirte todo esto finalmente motivado primero, de manera legítima, y segundo, además, se han visto pues una sucesión de hechos de violencia delincuencial, los cuales no necesariamente la sociedad chilena estaba acostumbrada a verlos. Muy bien, muchísimas gracias pues a Carlos Skaffi, director de Relaciones Internacionales, analista internacional que conoce muy bien el tema de las relaciones Perú-Chile, pero vamos a ir ahora con otro tema de América del Sur, ya que...